Cuando me preguntan que por qué mi fe es tan grande, mi fe crece todos los días, saben porque yo creo en Dios. ¿Y por qué yo creo en Dios? Porque todos los días que estoy viviendo es la creación y es por Dios. Y Dios es el que más me conoce. Antes de que yo pisara a este mundo, ya Dios me conocía. Yo soy la creación de él. Soy su hijo y ningún padre quiere lo malo para sus hijos. Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Yo soy un príncipe porque mi papá es un rey, el rey del universo, el más grande, el que nos ha dado la oportunidad de elegir, de vivir, de hacer las cosas bien, de poder compartir, de poder entender a los demás. Y por eso día a día tu fe tiene que crecer y pégate con Dios, con la mano de Dios. Nunca de los nunca te separes de la mano de Dios. Dios es el rey del universo, es el que nos da todo. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos que pagar nada por las cosas más importantes, por el día, por la noche, por el aire, por el agua, por el aire, por las cosas que tenemos que el dinero no las puede comprar. Dios es lo máximo y es el único ser que te conoce desde antes de que nacieras. Por eso hay que darle gracias a Dios día a día, todos los días es una oportunidad para poder ser mejores seres humanos. Y esto no tienes que meterte con una religión, simplemente empieza a que crezca tu fe, pero tienes que sentirlo con el corazón y compartirlo para que se quede el resto de tu vida en tu alma. El alma es lo que jamás muere. Hay que poder decir gracias a Dios por esta oportunidad. Amén.